¿Cómo va? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de la fecha tenemos más noticias de Franco Colapinto. En este caso no de la Fórmula 1. Nos hubiera gustado hablar un poquito más del tema de las butacas, de los haciendos para el próximo 2025. Cómo están las cosas en Williams con respecto al Gran Premio de Las Vegas. Pero la noticia que en este momento acapara los medios argentinos y también del cual están hablando todos los fans de Colapinto en este momento es sobre este tema, sobre un video que se filtró en las últimas horas de Franco Colapinto con una actriz argentina. Luego te voy a contar lo que puede generar esto en el 2025 para Franco Colapinto. Cómo puede dañar su imagen comercial porque es cierto, Franco Colapinto y esta actriz tienen todo el derecho de hacer con su vida lo que quieran. Pero realmente para los fans ha sido un golpe bastante decepcionante ver estas imágenes. Y las marcas comerciales, las que le pagan a Colapinto, las que patrocinan a Colapinto, ven este efecto decepcionante en fans. Y realmente se van a pensar bien, realmente sí, seguir patrocinando a un piloto de Fórmula 1 como Franco Colapinto. Por eso digo que esta noticia, pese a que pueda parecer de Salsa Rosa, de programas de Chusmerío, realmente es una noticia bastante importante e impactante porque puede, como digo, afectar la carrera de Franco Colapinto. Pero vamos a la noticia. Todo sucedió de la siguiente manera. El pasado viernes, tanto Franco Colapinto como esta actriz, Eugenia Suárez, caminaban por las calles de Madrid y bueno, fueron vistos. Y en ese momento, como es habitual, si eres una persona pública, se comenzó a especular que tienen una relación. En ese momento que se lanza la noticia en todos los medios de comunicación, bueno, muchos fans de Franco Colapinto entraron al Instagram de Franco diciéndole muchas cosas no agradables sobre esta situación. Lo mismo pasó en el Instagram de María Eugenia Suárez, si no me equivoco. Y el tema explotó. Yo en ese momento pensé, digo, bueno, va a explotar unos días, esto va a pasar y todo el mundo nos vamos a olvidar de esto. Pero ayer domingo hay otro video que se filtró donde, bueno, no se filtró, sino simplemente que ellos aparecen ahí. Hay un video de TikTok donde justamente aparece Franco Colapinto con la China Suárez. Entonces esto que demuestra que realmente ellos quieren que se les vea y no están haciendo caso a las críticas que hay en las redes. Pero leamos esta noticia y luego seguimos avanzando con la información porque hay mucho. Hay mucha tela para cortar, lamentablemente, porque yo pensaba que esto, como dije, iba a explotar un día, dos, y luego iba a bajar la burbuja. Pero no, esto sigue muy, pero muy candente, muy trending topic, como se diría. El titular es este. Apareció un nuevo video de la China Suárez y Franco Colapinto. Todos los detalles de su encuentro en Madrid. O sea, la prensa rosa sigue sacando más imágenes. Eran las 14.15 de un domingo soleado en Madrid, cuando Eugenia, la China Suárez y Franco Colapinto cruzaron la Gran Vía, la arteria más vibrante de la capital española y una de las más transitadas de Europa. Vestidos con gorras negras y lentes de sol, ambos intentaban, al menos en apariencia, pasar inadvertidos. Sin embargo, el anonimato no era un lujo posible para una de las parejas más comentadas del momento. Bueno, aquí hago un punto y aparte, realmente por unas gafas de sol, o sea, te van a descubrir. O sea, yo no creo que hayan querido pasar inadvertidos, sino que realmente les daba igual si los vieran o no. Porque realmente al ver estas imágenes es muy fácil reconocerles. La escena fue capturada por Valentina Moreno, una joven argentina residente en Galicia, que de vacaciones en Madrid se topó inesperadamente con el dúo. Estaba con unas amigas, caminando por Gran Vía, y de pronto siento que alguien pasa cerca de mí. Levanto la cabeza y los veo. Iban juntos, muy cerca, como de incógnito. Según la joven, ellos cruzaron hacia el edificio de la Fundación Telefónica, pero luego regresaron al lado, donde se encuentra un conocido restaurante de comida rápida. La espontaneidad del momento no impidió que Valentina reaccionara rápidamente para sacar su teléfono móvil. Reconocí al instante a Franco y me acerqué para pedirle una foto. Mi intención era enviársela a mi papá, que es muy fan de él, recordó emocionada. Franco fue muy amable, mientras que Eugenia observaba divertida bebiendo agua y esbozando una sonrisa que Valentina describió como pícara del otro lado de la lente. Bueno, esta es otra última hora que se está conociendo, pero atentos porque también hubo una conferencia de prensa donde Eugenia Suárez está presentando una película. Y vemos que esto también le beneficia mucho a ella, porque ahora todos hablan de ella, y hablan de esta película donde ella estuvo en la conferencia de prensa y le preguntaron lo siguiente, a lo cual ella, por supuesto, pasa totalmente del tema y no contesta. Vemos el momento. Quería hacerte una pregunta fuera de la película, si me lo permitís. ¿Cuál es tu vínculo o si lo conoces a Franco Colapinto? Dije, fuera de la película. Si se siguen en redes, si no se siguen... Por eso pregunté si podía. Hoy es píntalo. Ok. Pero yo lo conozco. En medio de tantas versiones cruzadas, el periodista Luis Corbacho compartió en sus historias de Instagram una plaga que decía te amo arroba sangre japonesa bueno esta es la cuenta de eugenio suárez las que te critican mirando el alma en pantuflas con un gordo deprimente al lado deberían replantarse su vida arre bueno un mensaje bastante bastante feo en este caso de este periodista y sin hacer mención al polémico mensaje del también escritor pero respondiendo al mismo la actriz expresó jaja yo soy feliz y no jodo a nadie bueno ahí está el tema entonces de la polémica vemos que realmente ahora está en todos los medios comunicación este tema es trending topic y es de lo único que se habla cuando realmente se tendría que estar hablando de automovilismo no que realmente creo que franco es un crack en eso tiene un talento inigualable pero ojo ojo con lo que puede pasar porque ya la prensa publica esto atentos franco colapinto y la polémica con la china suárez impacto en su imagen comercial el piloto argentino franco colapinto generado controversia tras ser visto en madrid junto a la actriz eugenia china suárez una figura conocida por sus romances mediáticos esta situación ha desatado una hora de descontentos entre sus seguidores quienes temen que esta exposición en el ámbito personal puede afectar su imagen pública y por ende su atractivo comercial como deportista atentos a esto porque hemos dicho muchas veces que franco colapinto necesita de sponsors para continuar en la fórmula 1 ellos son los que lo mantienen ahí no entonces si hay un daño a su imagen pública realmente esto puede afectar a los sponsors que quieren financiar su carrera en la fórmula 1 el vínculo entre la vida privada y la presión pública no es nuevo en el mundo del deporte para un atleta como colapinto que aspira seguir en la fórmula 1 la imagen juega un papel fundamental las marcas buscan en sus embajadores no sólo rendimiento deportivo sino también valores que resuenen con sus audiencias estabilidad enfoque y profesionalismo y por eso este artículo de la prensa hace un contraste con figuras ejemplares escuchen ejemplos como rafa nadal leonel messi sergio checo pérez en la f1 ilustran cómo la consistencia en la vida personal puede reforzar una imagen profesional sólida nadal conocido por su humildad y discreción es uno de los embajadores más valorados por marcas globales messi con su trayectoria limpia y familia estable transmite confianza y universalidad pérez a pesar de estar en el competitivo inmediático mundo de la fórmula 1 ha sabido mantener una reputación ejemplar que le ha valido patrocinios clave estas figuras no sólo dominan sus disciplinas sino que representan un estilo de vida alineado con los valores de las marcas lo que les asegura contratos millonarios y una base sólida de apoyo cuál es el riesgo para colapinto bueno por el contrario asociarse con figuras públicas rodeadas de controversia puede desviar la atención del desempeño deportivo de colapinto esto podría ser percibido como una distracción o peor aún como un elemento que dañe la conexión emocional con sus fans y patrocinadores las marcas tienden a distanciarse de situaciones que podrían generar polarización o afectar su reputación si bien esta exposición puede aumentar su notoriedad a corto plazo a largo plazo la percepción de un atleta serio y enfocado en su carrera es lo que construye una relación duradera con marcas y audiencias por eso es muy importante las decisiones personales en este caso para un piloto como franco en pleno desarrollo de su carrera la narrativa que construya en torno a su vida personal debe ser coherente con su ambición profesional gestionar su imagen cuidadosamente evitando polémicas innecesarias puede ser clave para asegurar su ascenso y consolidación en la élite del automovilismo mundial en este contexto los ejemplos que hemos dado de figuras como nadal messi pérez no sólo son referencias deportivas sino también modelos de cómo mantener un equilibrio entre la vida pública y privada para maximizar su valor como embajadores comerciales colapinto como joven promesa tiene en sus manos la oportunidad de decidir qué tipo de legado desea construir